El avión El avión El avión El avión Ahí está, mira el avión Así se ve el avión ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ese no es un avión mexicano Sí te explicaba el otro día, ¿no? Estar quedando así ¿Es un avión mexicano? No, pero se sabe cómo Porque tengo un... A ver, te voy a decir ese cuál es Ese también va para allá Ese es el American Eagle Ah, sí, el que viene de Texas Sí Que ese en su vuelo inaugural salía a las 2 y media Pero ya se queda y sale a las 6 y media, creo Pero el que vimos nosotros hace un momento No, ahorita ya está sobre el Pacífico